Cuando tu voz aparece Y todo queda en suspiro Yo dejaré mi vertiente en este río Me iré a buscar horizontes Y a estar muy cerca del mío Yo dejaré que te acerques Y estés conmigo Me escaparé en las olas Para verte, para verte Me escaparé a las olas Para siempre, para siempre Tu claridad me serena Y se refleja en mi alma Será que como ese espejo La nada se acaba Si soltamos la marra Y nos dejamos al viento No dejaré que lo incierto Se vuelva eterno Me escaparé en las olas Para verte, para verte Me escaparé a las olas Para siempre, para siempre En un rincón del cielo Deje escondido Deje escondido todo mi amor Si te prometo el alba Para estar, para estar vivo Para estar vivo Me escaparé en las olas Me escaparé en las olas Me escaparé en las olas ¡Gracias! Sí! Oh, 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 oh